van a estar haciendo y bueno, esa va a ser nuestra modalidad de trabajo el día de hoy no sé si existe alguna duda con respecto a eso de todas maneras durante la sesión como me voy a estar moviendo bueno, van a ustedes a a llamarme en el caso de que necesiten hacer una consulta vamos a ir trabajando juntos y voy a estar durante toda la sesión desplazándome en tres grupos y al final vamos a mostrar en qué cuánto hemos avanzado yo les voy a compartir dos formatos uno que es más formal y el otro que es más práctico en sí, es decir que vamos a ir adaptando nuestra tabla para que así la unidad didáctica con la que vamos a trabajar tenga su objetivo haya un diseño de lo que vamos a hacer tenga su estrategia activo participativa y argumentemos en nuestro caso perdón porque vamos a utilizar esa estrategia así que bueno nos vamos a dividir no, les mando primero por el chat perdón, voy a estornudar listo les voy a mandar por el chat de de esta sesión tengo un nuevo Zoom me acabo de dar cuenta buenas noches Adalberto mucho gusto les voy a enviar por el chat el formato para que ustedes le echen una mirada ¿ya? aquí está oh perdón esto es deprimado vamos a aquí en el caso de que utilicen referencias no sé para trabajar por favor agréguenlas al pie en formato siempre en formato app si no lo saben utilizar les voy a compartir que consiste en esa forma aquí va zoom y se va acá ¿qué tecesa? ¿estás subiendo? ¿estás subiendo? ah ya no puedo tenerlo abierto me mandó un mensaje ahora sí ahí va se está cargando por favor abran el archivo está listo y lo vamos a revisar ahora sí lo puedo compartir ya está el formato tienen que descargarlo y guardarlo sí de igual de todas maneras se lo estoy pasando a través del chat a usted doctor para que quede en la plataforma ah está bien ahí va se fue al chat y vamos a compartir tengo un cambio tengo un cambio yo de de zoom la universidad lo actualizó y es un poco distinto esta es la actividad que nosotros vamos a desarrollar tenemos que indicar nuestro curso o la clase que estamos a quien estamos dando la la clase que hacemos no sé de primer primer año primer semestre de la carrera X o bien curso séptimo de preparatoria segundo de secundaria no sé el docente vendía siendo el equipo el grupo de trabajo los objetivos de aprendizaje es lo que los estudiantes deberían alcanzar al finalizar la clase solo vamos a centrarnos en una clase los recursos didácticos que vamos a utilizar aquí los enumeramos vamos a utilizar tales herramientas no sé por ejemplo podríamos centrarnos en utilizar una plataforma vamos a usar Mentimeter voy a hacer un juego en Genially y voy a tomar una evaluación que está en Quisis por ejemplo sería Quisis Genially los mencionaríamos las horas pedagógicas que yo voy a trabajar que sería para una clase los materiales que yo necesito para esa clase es decir todo lo que vendría haciendo mi implementación y aquí en el desarrollo de la clase tengo que considerar el inicio el desarrollo ah pero es que está abajo perdón ya está descrito perdón el momento inicio y aquí describo al inicio de la sesión se va a dar la bienvenida a los estudiantes y se van a hacer tales cosas y si voy a utilizar por ejemplo un Mentimeter para traer a la memoria algún recuerdo de la clase anterior o voy a hacer algún pequeño quiz que haga que los estudiantes evalúen cuando recuerdan de la sesión anterior bueno ahí lo deciden ustedes pero se describe la acción en la columna del centro no sé si me están viendo voy a tomar el puntero de azul ahí apareció aquí aquí narran describen qué es lo que va a suceder y acá van a mencionar el recurso de tecnología que van a utilizar en ese momento y cómo lo van a estar utilizando por ejemplo el recurso que estamos utilizando es para motivar a los estudiantes y vamos a usar la pantalla o sea la pizarra interactiva de Zoom para una clase en línea en donde el estudiante va a dejar evidencia de lo que hizo un comentario a través del foro el desarrollo de la clase yo tengo que elegir las actividades que voy a llevar a cabo con base en el contenido que voy a estar trabajando y aquí en cuanto a las TIC lo que me va a servir para apoyarme dentro de la parte del desarrollo de la clase y en el cierre recuerden que aquí en el cierre yo tengo que dar toda la información generalmente yo les comentaba que para estudiantes de primer año es muy apropiado el uso de la conversación e ir creando un mapa mental que el mismo estudiante lo vaya haciendo que ustedes le dejen en blanco espacio si lo vayan llenando bueno ahí ustedes utilizarán no sé la pizarra interactiva los estudiantes van a presentar algún tipo de trabajo al terminar la sesión por ejemplo si está en línea un entregable en donde el estudiante tenga que sintetizar los contenidos a través de un mapamento por ejemplo recuerden que tenemos que hacer dos planificaciones una en línea y la segunda en semipresencial y en la evaluación aquí yo tengo que poner las evaluaciones sumativas que voy a tomar y en qué plataforma con qué herramienta voy a tomar esa evaluación puede ser lúdico a través de la gamificación puede ser algún tipo de evaluación que necesite una rúbrica entonces voy a tener que señalar que voy a utilizar una rúbrica dónde voy a evaluar tal y tal cosa a mis estudiantes y eso sería todo es sencillo lo entretenido aquí es ir llenando qué voy a hacer decidir como grupo hoy día me gustaría que por lo menos quedara el inicio completo saber qué voy a hacer para llamar la atención de mis estudiantes y por favor enfóquense en dos plantillas esos son un grupo una para distancia y una semipresencial hoy día me interesa que por lo menos trabajemos en semipresencial y definamos actividades que los estudiantes perdón vayan a trabajar en la parte presencial y en la parte en línea entonces yo voy a poner aquí en inicio voy a tener algo en línea y voy a tener algo presencial para todas las actividades nos vamos a centrar aquí aquí partamos con algo de fin y acá a la derecha la justificación hasta aquí debería quedar listo hoy y si avanza en el desarrollo tanto mejor aquí así la próxima clase veamos el último la última parte de lo que sería lo teórico dentro de estas sesiones ya con más voz yo para no estar hablando tanto rato en donde vamos a volver a describir algunos detalles de nuestra planificación y mientras tanto también les voy a compartir el libro de pimienta que habla de metodología asistiva participativa para que ustedes vayan complementando de aquí al martes su planificación Manuel parece que vi que levantó la mano una consulta lo que yo le acabo de entender hay que hacer digamos dos planificaciones de la misma clase pero una para en línea no o sea distancia y otra en mi presencial ¿verdad? sí y hoy día van a partir con el semipresencial y en línea lo van a trabajar en forma asincrónica y vamos a avanzar el próximo martes en ese trabajo ¿ya? perfecto ahí ha quedado en la planificación semipresencial voy a tomar una captura de pantalla para enviarlo por el chat para que ustedes todos tengan la misma información que estoy compartiendo perdí el chat aquí aquí está dice aquí que llegamos ya la imagen bien yo los voy a dividir en salas ustedes se van a autorreconocer entre ustedes y van a juntarse ¿de acuerdo? ¿está clara la instrucción? ¿sí? manito para arriba fantástico listo ahí está las salas abiertas ¿ok? ¿no? no lo no no Gracias. Gracias. Está bien, yo me uno ahora, me uno ahora. Gracias. 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 Seguro juega el tigre, ¿eh? Juega el tigre, con estudiantes. Por favor, doctor Estela, a Cristian me lo lleva Reci porque yo soy de tigre, no de Bolívar, que ganó ayer. Me empató ayer. Entonces, doctor, doctor, por favor, ¿cómo va a decir eso? Yo pensaba que era tan buen tipo. Yo no di nombre, yo no di nombre, yo dije un malazo solamente. Ay, está bien, está bien, está bien. Doctora, como le decía, cuando concluya no es una obligación hoy que tengamos que terminar a las 9 que usted está haciendo un extremo esfuerzo, ¿correcto? Y no hay problema, doctor. No se preocupe. Para mí la docencia es algo que me fascina. No, yo sé, yo sé, yo sé. Adelante, doctor. Sí, quiero saber lo que han estado haciendo y me gustaría que empezáramos a presentar por grupos. Tienen habilitado, voy a revisar, si tienen habilitado compartir pantalla para que nos muestren el trabajo que han estado realizando en sus salas. Estamos esperando a que se conecten los demás colegas. Están cerradas las salas. Están cerradas las salas. Perfecto. Sí, sí. Bien, vamos de atrás hacia adelante por la sala 6 para que no queden al final. Tenían un trabajo muy interesante. Por favor, les doy la palabra. Gracias. Ok, vamos a compartir entonces la pantalla. Nosotros hemos escogido el tema de psicología. Hemos escogido para el curso de sexto de secundaria, docente del grupo número 6 y la sesión semipresencial. Los objetivos que hemos elegido para el aprendizaje es explorar las diferentes escuelas de la psicología y su evolución desde su inicio hasta la actualidad. Analizar el impacto que los diferentes paradigmas tuvieron en la sociedad y en la evolución de la psicología como ciencia. El perfil de salida del alumno vendría siendo que el alumno reconocerá los diferentes paradigmas de la psicología y que el alumno podrá reconocer el aporte de estos paradigmas en diferentes momentos históricos y desde su propio enfoque teórico. Entre los recursos didácticos hemos visto la posibilidad de utilizar Socrative para el diagnóstico, PowerPoint para el primer avance teórico, el Padlet para el diagnóstico sobre el avance hasta ese momento, un Quisis para una evaluación de la primera sesión, el Canvas en un segundo avance teórico, el Google Forms para la evaluación final, el WhatsApp que nos va a servir para la coordinación e información y el Zoom como una plataforma para la sesión. Las horas pedagógicas que nosotros hemos visto han sido dos sesiones, cada una de dos horas, es decir, un total de cuatro horas y la primera sesión vendría siendo virtual y la segunda sesión vendría siendo presencial. Los materiales, la computadora para el docente, tanto para la sesión presencial como virtual, el data para el docente en la sesión presencial, los celulares para los alumnos que lo utilizarían tanto en la sesión presencial como virtual, una conexión a internet para ambos, docente y alumnos, igual para presencialidad y virtualidad, y el espacio físico para ambos, para la presencialidad. En el desarrollo de la clase hemos visto que como nuestra primera sesión es la virtualidad, nosotros hemos hecho el inicio de esta manera, que hemos puesto que en un inicio se pedirá a los estudiantes que preparen sus celulares para una actividad, después se les pasará un QR y un link para que puedan acceder a la plataforma y realizar dicha actividad, y se les pedirá que vayan respondiendo a cada una de las preguntas, y en la pantalla del docente que va a estar compartida, se van a ir mostrando las respuestas que vayan llegando de este pequeño, digamos, como un cuestionario. Hemos visto que vamos a utilizar entre las TICS el Socrative como una forma de diagnóstico para ver hasta el momento qué es lo que ellos saben, conocen, si tienen alguna idea sobre el tema, y bueno, vamos a utilizar el WhatsApp para la coordinación, para poder enviar el link, para poder enviar el QR, y el Zoom, obviamente como una plataforma para esta sesión. Luego, bueno, nosotros hemos ido desarrollando un poquito en el tema de qué es lo que vamos a utilizar en el desarrollo, cierre y evaluación, aunque no era parte de la sesión de hoy, pero como lo podrán ver, hemos ido como un poquito ya viendo, organizándonos cómo podríamos hacer la sesión y cómo podríamos finalizar. Al terminar esta sesión número uno virtual, vamos a hacer un juicis, que es una evaluación de todo lo que se ha avanzado en la primera sesión, y esto nos va a dar paso para que la siguiente, en la sesión presencial, nosotros podamos seguir trabajando. En la sesión presencial, que nos han pedido redactar el inicio, hemos puesto que al inicio de la clase se les va a pedir a los alumnos que recuerden la plataforma utilizada en la anterior sesión, justo el Quisis, que es lo último que hemos utilizado en la virtual, y que va a ser lo primero que vamos a utilizar en la presencial, para poder hacer una nueva actividad y poder reconocer y valorar la información retenida de la anterior sesión. Y bajo la misma dinámica, se les va a pasar por el WhatsApp el link o QR, ambos, para ver si algunos prefieren utilizar el link, otros el QR, y que se realizará la actividad finalizando con una breve retroalimentación de la información obtenida. Este Quisis, en realidad, es como para ver si es que la primera sesión ha sido efectiva, si se ha podido tener una buena información, si han podido los alumnos retener la información. Igual, como ustedes podrán ver, de la misma forma hemos ido ya un poquito viendo cómo utilizaría, digamos, las TICs para el restante, para el desarrollo, el cierre y la evaluación. Creo que es importante aclarar que nosotros hemos tenido como una visualización de para quienes quisiéramos hacer estas sesiones, y hemos pensado, no sé si es posible, digamos, pero hemos pensado que podríamos hacerlo para estudiantes de sexto o secundaria que estén interesados en estudiar la carrera de psicología. Entonces, podríamos como juntar diferentes estudiantes, y estos estudiantes podrían como, serían estas sesiones como una evaluación, un repaso para ver qué es lo que saben de la psicología, que es lo que han aprendido en la secundaria, y también como una puerta, como la primera información que recibirían para poder iniciar una carrera. Esa sería nuestra presentación. ¿Algún comentario de algún otro participante del grupo? ¿Hay algún comentario? Sí, buenas noches. Hemos estado evaluando las diferentes plataformas durante la semana, hasta el día de hoy. Hemos compartido también a través del grupo de WhatsApp, entre las tres, para ver cuál fuera la mejor opción. Por eso es que al momento de elaborar este Word, y ya teníamos la idea mucho más clara sobre qué elementos nos gustaría introducir y qué otros elementos los dejaríamos de lado. Eso, es importante aclarar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una retroalimentación final, para que así alcancemos todos. Así que, me parece que hay otra integrante en este grupo. Estoy buscando la lista. Aquí está. Araceli, ¿querrá decir algo? Como mencionaron mis compañeras, buenas noches. Estuvimos poniendo de acuerdo, y viendo cada una de las apps que podría venir bien para la presentación, que quede entendible para los estudiantes también. Así que, nada, solamente mostrar nuestro trabajo, y ojalá esté todo bien, doctora. Muchas gracias. Bien, vamos a avanzar al grupo de Kathleen. Kathleen, perdón. Kathleen, Manuel y Nicole. Bueno, nosotros hemos planificado una clase semipresencial para primero y secundaria, obviamente en el colegio. es una clase de inglés, ¿no?, en la que se aprende a traducir de español a inglés. Los objetivos de aprendizaje son que, al terminar la clase, los estudiantes puedan haber desarrollado habilidades de traducción de inglés a español, nivel B1, que es como que el nivel intermedio en cuanto a vocabulario y gramática. Después, crear una conversación entre dos personas en un restaurante, lograr la redacción de una conversación con correcta gramática y ortografía, y lograr una pronunciación y expresión oral satisfactoria, ¿no? Los recursos didácticos que se van a utilizar son Pickstone, que es una plataforma para crear cómics. Después, PowerPoint, Classroom, Excel y Zoom, ¿no? Son dos horas pedagógicas, una hora presencial y una hora virtual. Los materiales son que ya realizaron de clases, PowerPoint, Pickstone, Classroom, libro de conversaciones, Learn English Grammar with Short Stories y cuadernos de apuntes. ¿Qué es lo que va a suceder en la clase? Se va a comenzar mostrándoles a los estudiantes en la presentación PowerPoint una conversación escrita de dos personas ordenando comida en un restaurante, ¿no?, interactuando con el mesero. A manera de calentamiento, como estamos delante de los estudiantes, se va a lanzar una pelota mediana de goma o pelota traductora, digamos, por ponerle un nombre a los estudiantes aleatoriamente para traducir palabras o frases de la conversación. Si lo hacen bien, la devuelven al profesor y luego se la vuelve a lanzar al estudiante y luego se la lanza a otro estudiante. Si no traducen bien, hay retroalimentación y corrección, digamos, ¿no?, de parte del profe. Después, eso es en el inicio, ¿no?, en una primera instancia, a manera de romper el hielo y de introducir a la actividad. En la parte del desarrollo, seguimos de manera presencial. Los estudiantes deben desarrollar una conversación entre un cliente y un mesero en inglés en el que el cliente está ordenando comida en un restaurante, ¿no? Es un trabajo en pares. Esto debe ser escrito en el cuaderno de apuntes para la corrección de ortografía y gramática, ¿no? Eso va a suceder durante la primera hora. Seguido de esto, en la sesión virtual, obviamente lo vamos a hacer mediante Zoom, el profesor va a mostrar cómo se usa Pixton, ¿no?, y cómo se va a subir el trabajo colaborativo a Classroom. Después de tener la conversación escrita en sus cuadernos, deben crear un cómic o diseñar un cómic con la herramienta Pixton, ¿no? Y después, en el cierre, el profesor muestra cómo se... Bueno, los estudiantes deben exponer, perdón, deben exponer su conversación de manera oral, ¿no? Y subirla al Classroom y eso, ¿no? Después, la evaluación se va a aplicar a los siguientes seis criterios, lo cual es la ortografía, caligrafía, pronunciación, gramática, vocabulario y expresión oral. Eso, digamos, el profesor lo organiza en un Excel, le muestra a los estudiantes, digamos, los criterios de evaluación, por supuesto, cómo están siendo evaluados. Y hemos hecho una rúbrica de evaluación hace un momento aplicando taxonomía de Bloom. Tal vez falta pulir, ¿no? Pero lo hemos querido hacer, digamos, que acá, digamos, por ejemplo, si obtiene una ortografía que recuerda las reglas del lenguaje, tendría un punto, digamos, ¿no? Si reconoce las reglas del lenguaje, tiene mejor ortografía, entonces tiene dos. Si comprende las reglas y puede utilizarlas, tiene tres puntos sobre los cinco, ¿no? Y acá es ya más avanzado, ¿no? Si comprende y identifica las reglas del lenguaje, puede utilizarlas de manera satisfactoria. Cuatro. Y acá, que aplica a cabalidad las reglas del lenguaje, puede utilizar de manera satisfactoria. Sería cinco, ¿no? Y así en cada uno de los puntos, ¿no? Esto está un poco extra, en realidad, pero para puntualizar la evaluación. Entonces, eso es prácticamente, ¿no? Pensando que son chicos de primera o secundaria, son preadolescentes, niños de 12 años, niños y niñas de 13 años, ¿no? Entonces, la plataforma Pickstone sirve mucho para realmente mostrar y hacerlo dinámico, ¿no? Y que ellos puedan diseñar y utilizar su creatividad. Eso sería todo. Bien. ¿Algún otro integrante del grupo quiere hacer algún aporte? ¿Nicol o Kaisley? No, doctora, está bien. Está detallado como lo habíamos hecho en la sala. Ya. ¿Y Nicol? ¿Está por ahí? No, está bien, doctora. Creo que se dijo todo lo que ya habíamos acordado. Ok. Muchas gracias, equipo. Andrés y su equipo, con Camila, Josué, Marcelo y Silvana, por favor, tienen la palabra. Sí. Vamos. No puedo comenzar. Ah, por favor. Sí. A permiso para compartir. Por favor. Manuel tiene que dejar de compartir. Listo, ahora sí. Adelante, por favor. Ya voy, ya voy. Aquí está. Hermoso paisaje. Podría ampliarlo, por favor, porque se ve muy pequeñito. Sí, claro que sí. Ahora sí. Andy, ¿quieres que tú o yo? Como quieras. Podrían irse turnando. Sería bueno. Perfecto. Entonces, yo lo presento y Andrés continúe. ¿Está bien? Vale, vale. Bueno, nosotros estamos haciendo la clase de Relaciones Públicas, la materia de octavo semestre, en la modalidad semipresencial, ¿no? Los objetivos son que al finalizar la clase, los estudiantes puedan elaborar documentos para gestionar la comunicación institucional interna, que es dentro la empresa o la institución donde trabajen. y los procesos de comunicación interna con las empresas externas, ¿no? Los recursos didácticos sería una presentación en PPT sobre qué es la comunicación interna y externa, hacer dos grupos, uno para cada proceso comunicacional, ¿no? Y el juego del rol. También un quiz sobre ambos procesos comunicacionales, utilizando KissMake, y un trabajo colaborativo para crear una invitación para un café concert, ¿no? En la aplicación Canva. Un trabajo colaborativo para coordinar y planificar una actividad para la noche de museos con diferentes instituciones. Redactar una carta de invitación, por lo menos a diferentes tres instituciones, y como punto de partida utilizar esta carta para comenzar a relacionarse con las instituciones, ¿no? Las invitaciones las pueden realizar, las cartas las pueden redactar en Word o en CAMP. Andrés, continúa. Las horas pedagógicas son dos de 45, dos periodos de 45 minutos, dos horas académicas. Los materiales que necesitaríamos son la proyector, diapositivas, pizarra, marcadores para pizarra, el acceso al Wi-Fi, poder tener, contar con dispositivos para conectarse a Wi-Fi, para poder utilizar las aplicaciones especificadas antes. El desarrollo de la clase, un saludo inicial y la presentación de los objetivos de la clase. Empezaríamos explicando qué es la comunicación interna y qué es la comunicación externa, con una previsión, con diapositivas en PowerPoint. Luego haríamos dos grupos para que cada uno pueda exponer, digamos, que es para que uno exponga la comunicación interna y otro exponga la comunicación externa mediante un juego de rol, ¿no? El trabajo colaborativo después sería hacer la invitación para el café concept, utilizando Canva, y la segunda tarea sería hacer una carta también para empezar la comunicación para la noche a museos y utilizando Canva o el Word. Terminaríamos con una retroalimentación utilizando Kahoot y un quiz final, ¿no? Para la evaluación. Eso, eso es una clase de dos horitas. Este era Andrés, Camila fueron los que hablaron. Sí. Marcelo, Josué o Silvana, ¿tienen algún comentario adicional? Creo que todo será claro en cuanto a la explicación, en cuanto a mi parte, licenciado. Adelante, gracias. Sí, y bueno, yo en mi caso también hemos estado participando para poder hacer el documento y lo único que yo comentaba que creo que había que tomar en cuenta ya ahora para todas las clases es el que pueda ser inclusiva la clase, ¿no? Hay personas que viven, que no viven en la misma ciudad o en el mismo lugar, y en mi caso en el lugar donde trabajo, damos clases de manera virtual y presencial justamente por eso, ¿no? Para que puedan incluirse personas que antes no podían, no tenían esa posibilidad de ir al lugar a la clase presencial. O sea, en Hyflex. Exacto. Perfecto. Esto sería, Liz. Muchas gracias. ¿Y Silvana? Buenas noches. De la misma manera, me parece que Camila y Andrés hicieron, realmente comentaron todo lo necesario, así que me parece que hasta lleva muy bien la cosa. Perfecto, Silvana, le doy el paso a Cristian. Muchas gracias, Andrés, por compartir. Cristian y su grupo, Diego, Marco y Vladimir. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí. Excelente Toma de decisiones, que era el que nos teníamos. Y creímos que teníamos que comenzar por ese lado, ¿no? entonces es que hemos desarrollado este proyecto el cual será gerencia y toma de decisiones, lo estamos apoyando lo estamos direccionando a un sexto semestre de universidad en una carrera de administración pero que también puede ser tomada por otras carreras también como docentes tenemos a los mismos integrantes del grupo y esto sería de una manera semipresencial adelante buenas noches a todos primero el objetivo del aprendizaje que se ha tomado en cuenta es el de que el estudiante va a poder generar conceptos y también principios respecto a las funciones y roles gerenciales para la toma de decisiones esto por medio de herramientas tecnológicas que van a ayudarnos a tener un mayor dinamismo para el aprendizaje bien dentro de los recursos se va a emplear lo que es la plataforma Moodle donde se va a poder hacer un seguimiento de las evaluaciones que se va a tener y también se va a poder apreciar la continuidad que el estudiante tiene en la revisión del material que va a ser facilitado posterior a ello se va a tener el uso de podcast en este caso es spotify que de igual forma no existen otras otras plataformas donde se van a tener en audio textos o audio libros con casos de análisis en la plataforma zoom donde se va a poder tener esa interacción no en línea posterior a ello también la aplicación miro donde se hace mapas mentales no esto para poder facilitar en tiempos a los estudiantes para que lleguen a realizar ese tipo de trabajos en horas pedagógicas se tienen dos horas y media de avance los materiales que son esenciales son los documentos digitales donde va a estar no el material disponible es decir los temas que se va a impartir también las presentaciones de powerpoint para que se tengan un mayor dinamismo y que no sea centrado o directo a aburrir al estudiante con puro letras también revistas empresariales las cuales cuentan con casos de estudio y también los foros de debate que van a ayudar y van a servir para que ellos los estudiantes puedan desenvolvernos un mejor criterio también de forma conjunta donde ellos van a poder definir una decisión y van a poder tomar decisiones tanto personales como grupales que es lo que se tiene en las empresas que de un grupo de análisis ya ven qué decisiones van a tomar bien para el desarrollo de la clase se tiene que una vez iniciada la clase se van a conformar grupos con el fin de que se pueda desarrollar y exponer el contenido de la unidad que va a ser avanzada el contenido que se va a emplear va a ser principalmente conceptos básicos para poder iniciar dentro de lo que es el tema en sí de gerencia y toma de decisiones con los puntos de qué son los gerentes los tipos de gerentes las teorías de decisiones los tipos de decisiones que existen y también los procesos de decisión que uno tiene que tomar para poder escoger una buena decisión posterior a ello se tiene que una vez abordados los temas se va a realizar una evaluación tanto escrita como práctica para que los estudiantes puedan aplicar lo que han aprendido durante el curso como inicio se tiene en la explicación de la materia esto a grandes rasgos para que puedan tener un conocimiento básico y que posterior a ello exista un intercambio de experiencias en la toma de decisiones como se sabe cada persona ha tomado decisiones durante su vida no existen diversas decisiones y es por eso que por medio de ese intercambio se van a analizar dichas decisiones también el intercambio de apreciación de conceptos esto que va a ser empleado por un medio de padlet donde ellos van a poder dar sus definiciones propias es decir conceptos propios sobre qué es lo que entienden sobre los distintos tipos que de títulos que se ve mencionado como ser que entienden por gerente por decisión y así conceptos básicos para que posterior a ello se pueda llegar a una conclusión esto por medio de la división de grupos bien se tiene el desarrollo que ya es el avance de la materia en sí donde se va a hacer exposiciones no por medio de powerpoint y también se les va a facilitar el documento de estudio donde ya se encuentra detallado la información esto por medio de word y también se va a realizar el foro debate y esto para que pueda estar plasmado y pueda estar integrado se lo va a hacer por la plataforma moodle donde va a aparecer la opinión de cada uno de los estudiantes con el nombre y la opinión que tiene posterior a ello se tiene la retroalimentación para poder entender qué es lo que los estudiantes han comprendido de toda la clase para el cierre se definen tareas centrales de la clase como ser agrupar no las ideas y también llegar a una conclusión de clase para poder relacionar el desarrollo con aspectos prácticos esto se basa más en ejemplos prácticos de cómo tomar mejores decisiones esto por medio de las herramientas que son prezi word y de igual forma powerpoint para la evaluación se tiene una evaluación formativa es decir que se va a tener exámenes específicos en relación a todo lo aprendido tanto teórico como prácticos con una ponderación como específica no en el documento de 30 por ciento para teórico y 50 por ciento práctico porque lo práctico es lo que va a definir no la actitud que un profesional va a tener en función a la materia esto por medio de classroom student también moodle y blackboard y por último lo que es la evaluación sumativa que va a ser un 20 por ciento de la participación de clase eso sería la materia doctora perdón alguien uno de los integrantes del grupo alguien que no haya expuesto quiere aportar algo más sí bueno creo que nosotros entre los cuatro hemos coincidido que el aspecto práctico de cómo se aplica algo es lo que más puede traer a los estudiantes a a enredarse en el tema no por ejemplo yo sé que es el trinomio del trinomio cuadrado perfecto pero no me interesa porque no sé para qué sirve para qué va a servir en la vida no entonces como era una clase de toma de decisiones ya no tienes que ser práctico tiene que ser del día uno para qué les va a servir entonces por eso queríamos mucho analizarlo con el tema práctico damos revistas empresariales y ve pues cómo se han tomado las decisiones para llegar a ese punto perfecto el otro colega eran cuatro en este grupo sí 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 buenas noches y bueno acotando a lo que dijeron mis compañeros también elegimos el tema porque muy aparte de la profesión que tengas siempre es importante la toma de decisiones no muy aparte de que tú seas abogado en todo lo comunicador siempre es importante tener una idea por lo menos de una toma de decisiones entonces nos basamos también en eso no podría ser un ejemplo para futuras clases muchas gracias marco el último grupo y estamos un poquito pasados de la hora de alberto lisbeth por favor ronnie luzbing muchas gracias por su trabajo colegas enseguida comparto por favor se logra ver disculpe muy pequeño todavía ok ahora sí no sí muchas gracias bien la planificación es semipresencial el curso que está enfocado es a sexto de secundaria la promoción específicamente los docentes somos el grupo número uno los objetivos del aprendizaje es mejorar las habilidades comunicacionales verbales y no verbales en los estudiantes el segundo objetivo es comprender que comprendan los estudiantes el valor práctico y el poder de las habilidades comunicacionales que supone una herramienta para vencer una deficiencia como tal el tercer objetivo es preparar a los estudiantes para no tener dificultades comunicativas en las instituciones de educación superior y al finalizar la clase los estudiantes podrán tener ciertos conocimientos en base a las técnicas necesarias para poder aplicar en las sesiones posteriores también los recursos didácticos son una planilla digital que se va a difundir en la plataforma moodle con contenido de la primera clase en el cual se basa la teoría de las habilidades comunicacionales y el desarrollo de las de las sesiones las horas pedagógicas son dos dos horas los materiales son la proyectora y también powerpoint wikipedia canva los materiales audiovisuales que van a ser indispensables que son indispensables en esta en esta clase con técnicas y tutoriales para poder mejorar las habilidades verbales y no verbales imágenes multimedias y juegos didácticos como crucigrama sopa de letras y juegos de memoria para que sea más dinámico la clase el desarrollo de la clase es con un con el inicio es la presentación de la clase también se va a dar la el debate y las opiniones correspondientes sobre la los conocimientos que en base lo que tienen los cada estudiante entonces de acuerdo a eso a su percepción de habilidades comunicacionales se va a desarrollar la clase con la explicación de la materia con la teoría de qué son las habilidades comunicativas cuáles son y qué técnicas existen para poder mejorar dicha dicha habilidad lo olvidaba para el inicio se va a necesitar powerpoint canva youtube generally como son los materiales audiovisuales también para poder utilizar en esta sesión el desarrollo wikipedia y en el cierre que es la retroalimentación vamos a utilizar canva y se va a realizar en una exposición grupal sobre el avance teórico de la primera clase o primera sesión dando una reflexión opinión y comprensión de la de la clase y la evaluación va a ser de manera dinámica va a ser dar la opinión sobre la comprensión de la primera clase y mediante padlet básicamente eso sería muchas gracias y estoy buscando los integrantes ludvín elisbet o adalberto me gustaría escucharles bueno para la última parte buenas noches lo que es en lo que es en padlet para la última opinión sobre la comprensión de la clase nosotros vamos a poner como dinámica ya sea decisión de los estudiantes ya sea en trabajo grupal o individual cada estudiante va a dar una opinión sobre todo lo aprendido pero no solamente eso vamos a dar una opción a que ya sea en grupo o individual a que el estudiante tenga la oportunidad de crear una especie de contenido a partir de lo que ha aprendido es decir de de todo lo que se le ha enseñado de toda la evaluación que se le ha hecho en este en en este último recurso ya sea individual o en grupo se le va a dar la oportunidad de crear una especie de contenido es decir crear algo a partir de lo que ha aprendido ya sea una iniciativa un proyecto una una idea un concepto que pueda desarrollar que no pase más de los 10 o 15 minutos entonces para nosotros va a ser muy importante de todo lo aprendido que el estudiante sea capaz de crear una especie de definición o contenido de todo lo que se le ha enseñado a partir de de esta clase eso es todo gracias perfecto muchas gracias perdida la lista doctora buenas noches no ya lo dijeron casi todo lo que quedamos en el grupo lo que hablamos doctora perfecto adalberto parece que no ha hablado si mal no recuerdo dónde está doctora sí eh habíamos explicado esto porque es muy importante eh la habilidad de comunicación ya sea en colegio o en cualquier otro ambiente entonces habíamos discutido con respecto a este tema y habíamos acordado llevar esta materia no para los exámenes ahí vamos a analizarlo para poder usar google form para hacer eh y algunos eh algunas tareas prácticas no eso es lo que quería aportar lo demás ya he hablado perfecto bien muchas gracias por presentar a modo de resumen como consejo general de mañana yo voy a revisar el video la grabación con el doctor y les voy a hacer llegar por grupo una pequeña retroalimentación personal pero ahora a grandes rasgos creo que es necesario que visiten algunos de los grupos eh les recomiendo estas páginas que voy a dejar en el chat que les van a enseñar a redactar objetivos de aprendizaje por ejemplo lograr es algo difícil o poco preciso de alcanzar pero sí hay otros verbos que nos podrían eh ayudar a intencionar lo que yo quiero alcanzar dentro de esa clase revisen esos objetivos de aprendizaje con este material que les estoy dejando voy a buscar algún libro eh más apropiado para que quede en manera que ustedes puedan indagar allí y puedan encontrar más información esto fue solamente en este momento en que estaban hablándome que encontré estas páginas eh dentro de lo que tengo guardado para que ustedes empiecen a ver cómo armo ese objetivo de aprendizaje porque tiene que ser eh específico que sea medible que los estudiantes puedan alcanzarlo que sea un objetivo relevante y temporal o sea tengo que darle una intencionalidad para este momento de clase eso revisenlo hay algunos que están muy bien encaminados en otros hay que hacerle una pequeña lima dura de de orientarlo hacia lo que quiero lograr segunda cosa no hay que ser tan ambicioso pensar que si voy a tener dos módulos de clase de 45 minutos hay muchas cosas que no voy a poder alcanzar por ejemplo reunir estudiantes en grupo dependiendo de la edad y yo creo que a todo nivel se demoran diez minutos en conversar y saludarse y dénse cuenta ustedes cuando se reúnen en la sala cuánto tiempo demoran en terminar de saludarse y ponerse a trabajar eso hay que incluirlo dentro de la planificación por lo tanto hay que acotar tal vez en lo que tenemos que hacer o lo que vamos a hacer eh otra cosa importante es si vamos a utilizar tecnología en la sala de clases tenemos esos recursos disponibles en nuestra institución educativa para que los estudiantes accedan o todos mis estudiantes tienen acceso a internet eh cuando estamos trabajando en fly high flex bueno es fantástico porque el estudiante está conectado desde casa pero ahí en ese caso si yo quisiera hacer la planificación tengo que tener una guía de trabajo escrita e impresa para los que están conmigo en la sala y otra en línea colgada ya lista para ser resuelta para mis estudiantes que están trabajando desde forma remota e ir interactuando con ambos grupos o sea que yo tengo un espacio en la sala para moverme y no van a perder de vista los estudiantes que están en remoto, entonces hay que intencionar ese trabajo bajo esa perspectiva me gustaría mañana hacerles llegar una retroalimentación para cada grupo, de tal manera de que cuando ustedes trabajen de aquí hasta el martes puedan ir muy bien encaminados y no vayan a perder un tiempo valiosísimo porque están avanzando y se nota que están poniendo mucho empeño, les felicito yo sé que están llegando de su trabajo, están cansados lo están haciendo muy bien así que animo colegas porque van por un muy buen camino bueno esos son mis comentarios para la sesión de hoy, no sé si usted doctor Frank quiere comentar algo me sumo a cada una de las palabras que usted ha comentado, ha pronunciado son las exactas y necesarias por todo lo que se ha presentado muchas gracias y agradecerle a usted su compromiso porque realmente está en un estado de salud que cualquier otra otra persona no alguien que le guste tanto la docencia como usted me hubiera dicho profe hoy no puedo dar clase entonces gracias a nombre de todos los estudiantes le agradecemos esta sesión y gracias